El presidente del Cabildo anunciaba hoy el inicio de la campaña contra incendios en La Gomera. Casimiro Curbelo también informaba a los medios de comunicación sobre las obras de restauración de las carreteras CV-17 y CV-18. Esto supone no solo mejorar la seguridad para los vehículos y las personas, sino que además con la señalización vertical y horizontal que se ha hecho de vallas ecológicas y todo lo que conlleva, pues mejora no solo la estética, sino también, como digo, la seguridad. Hoy precisamente comienza la campaña que todos los años pone en marcha el Cabildo Insular de La Gomera para la prevención y la extinción de incendios. Es una encomienda de gestión a la empresa pública TRAXA, que en definitiva de lo que se trata es de disponer de medios humanos y materiales para incorporarlos al operativo que hoy tiene la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo Insular de La Gomera, que además se suman a los que dispone también el ente autónomo de parques nacionales, el Parque Nacional de Garajonay, con sus medios, suman a los que el Cabildo de La Gomera aporta en este caso. Una inversión de 700.000 euros que va a permitir contratar a 45 personas que son expertas, jóvenes, duchos y aguerridos ya en el trabajo de todos los años, para no solo prevenir, como ya dije, sino también por si tuviéramos que actuar en la extinción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!